Música Bienvenidos al mundo de Cati Bienvenidos al mundillo de Cati Buenas tardes chicas y chicos ¿Cómo estáis hoy? ¿Bien? Pues me alegro mucho Pues mirad, después de los otros días que no he subido vídeos Digo, voy a subir esta tarde Unos pocos vídeos Bueno, voy a hacer unos pocos vídeos Este fin de semana y el total Bueno, pues aquí os vengo Con unos productos terminados Mirad, ¿os acordáis que os enseñé El año pasado Que me había comprado unos polvos de Sense8 ¿Eh? Unos polvos de sol Pues mirad, aquí ya está Terminado Ya no me quedo Mirad, estos polvos Son muy buenos, ¿eh? Hombre, son polvos Todo lo que sea polvos Pues solamente hay que ponérselos En las zonas de la frente La nariz Y la barbilla, ¿eh? Para la gente que tenga toda esta zona Grasa, ¿eh? Si tenéis esta zona seca Yo aconsejo que no os pongáis polvos por allí Porque los polvos Tienden a resecar la cara, ¿eh? Y por toda la cara no se ponen, ¿eh? Solamente se ponen por las zonas Donde tendréis tendencia A tener más grasa Por ejemplo, yo tengo grasa en la frente En la nariz Y en la barbilla Pues cuando me arreglo Pues me echo un poco por aquí Por aquí y por aquí, ¿eh? Esto solamente Son polvos De sol También lo podéis utilizar por aquí Por las mejillas Por aquí y por aquí Y por la frente ¿Eh? Pero yo normalmente estos polvos Los utilizo como polvos normales Para Para matificarme las zonas Que tengo más grasa Algunas veces los utilizo también Como colorete O sea que estos polvos Tienen mucho uso Podéis poner como colorete Los podéis poner así En forma como que os da el sol Por la frente Por aquí por la barbilla Por aquí por el cuello ¿Eh? Pero yo lo utilizo sobre todo Para matificarme las zonas Que tengo Tengo grasa Y también como colorete ¿Eh? Bueno, pues estos polvos Son muy buenos chicas y chicos ¿Eh? Esto sí lo volveré a comprar ¿Qué más? Mira, este colorete también De la marca Sensei Que se lo está poniendo mi hija Que yo no me lo he gastado Y los polvos también Me lo ha gastado ella ¿Eh? Es que hay que ver con mi hija ¿Eh? Es que le gustan todas mis cosas Y luego lo que pasa Que se ponen mis cosas Y luego yo no tengo yo Para echarme nada Bueno, pues este también Me lo ha gastado ella Mirad como va ya ¿Eh? Bueno, pues este colorete Se queda precioso Eh... Se queda muy bonito ¿Eh? En la piel Y mirad como lo lleva ya Ya la termina casi todo Pues este sí lo volveré a comprar Porque la marca Sensei Es muy buena marca Es una marca china ¿Eh? Y todos los productos Que tiene la marca Sensei Es muy buena Yo también me compré Un maquillaje en polvo De la marca Sensei Buenísimo también Que es en polvo Que también es Para ponértelo encima Del maquillaje Para matificar las zonas Que tienes así Con más grasa Por ejemplo Yo me matifico La frente La nariz Y la barilla Y va muy bien Mirad como me lleva ya El colorete Me ha gastado todo Bueno, seguimos He terminado también Este maquillaje Skin Revolution De Kiko Mirad Este es buenísimo Este maquillaje Yo no me lo pongo Chicas No me lo pongo Porque ya os dije Un día Abajo en comentarios A una chica Que me preguntó Que por qué No utilizaba maquillaje Pues ahora te lo voy a decir Pues no lo utilizo Porque no lo necesito Porque mira Yo tengo la piel muy bien Y tengo la piel Con brillo Y entonces Ni tengo manchas Ni tengo señales Ni tengo granos Ni tengo nada en la piel Entonces como no lo necesito Este es de mi hija Por si alguna Lo he enseñado Por si alguna Lo queréis comprar Es de mi hija María José Pues este La he terminado ya también Pues este Tiene un color muy bonito Mirad Uy me he puesto mucho Es que le he quedado Un poquito Mirad Tiene un color piel Precioso Voy a poner la gaza Para deciros el número Por si alguna Estáis interesada En comprar alguno Mirad Pon skin revolution Foundation Ponderte Y luego pone aquí No con el número Pon esto Mirad si lo veis bien Y luego por detrás Pon esto Mirad que bonito se queda Este hidratante Se queda la piel Se queda la piel Preciosa Ya aconsejo chicas Que os compréis los maquillajes hidratantes En polvo No Para que hidrate la piel Este hidrata la piel Mirad No lleva mucho perfume Ni para venos Ni nada Y te deja una piel Preciosa Mirad chicas Es precioso Yo os digo Que yo no Utilizo maquillaje Porque no me hace falta Si alguna vez Me he puesto un poco De polvo En ocasiones especiales De esos Que yo me compré De Ganebo Que son maquillajes en polvo Pero claro A ser polvo Pues también Tiende más a Son hidratantes ¿No? Pero son también Para zonas específicas Y primero os aconsejo Que os pongáis Un maquillaje hidratante Siempre En la piel ¿Eh? Limpiaros la piel Por la mañana Y por la noche ¿Eh? Dos veces al día Lo aplicáis vuestra crema Y cuando vayáis a utilizar Un maquillaje Lo utilizáis bueno Este por ejemplo Es muy bueno Mi hija se lo pone a diario Y tiene la piel muy bien ¿Eh? Tiene la piel preciosa Bueno Seguimos Yo es que tengo Es que no me lo pongo a diario Porque como son En maquillaje En polvo Pues son más bien polvo Entonces Por las zonas Estas de la ojera Y de esto de aquí No me lo puedo poner Porque tiende a resecarme Y entonces Lo que hace es Producirme más Las rudicas de aquí Entonces No me suelo poner nada Por eso ¿Eh? Porque ese Que yo tengo Tiende a resecar Entonces yo lo que necesito Es hidratación 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 En mi piel ¿Eh? Porque yo tengo la piel deshidratada Y entonces Yo no gasto maquillaje Porque tengo la piel bien Y no lo necesito ¿Eh? Chicas Pero si vosotros lo necesitáis Pues ponedlo Que Que la verdad Que se queda este color Es precioso ¿Eh? Mirad Bueno He terminado también Por aquí seguimos Esta mascarilla Oro líquido Aceite de argán Chicas Esto es buenísimo ¿Eh? Lo Laváis el pelo Con el Shampoo normal Que vosotros utilizáis Y luego Le ponéis esta mascarilla Y De medios a puntas ¿Eh? Por aquí Por la raíz no Solamente de medios a puntas Y os deja Un brillo En el pelo ¿Eh? Yo el otro día Me lo lavé el pelo Mirad que brillo llevo ¿Eh? Aunque ya tengo que ir a la peluquería Que me lo arreglen Y el otro día Me corté yo el fliquillo Mirad como Mirad lo que me dice Bueno No lo llevo tan mal Y ya tengo que Salme el tinte Y Y ya que me lo arreglen ¿Eh? Porque ya voy llevando parto Mirad Este es buenísimo ¿Eh? Comprároslo Te lo aconsejo 100% ¿Eh? Lo volvería a comprar He terminado también Este desodorante Sanex Huele bien ¿Eh? Huele bien Pero Mirad Yo todos estos Estos desodorantes No los aconsejo Si os huelen mucho Los sobatos Yo os aconsejo Uno que hay Que es de hombre Que se llama Williams Que se vale también Si los queréis poner Las chicas Y luego los ponéis Del otro en el spray ¿Eh? De azul de pui O de uno que vosotras Tengáis Y yo aconsejo Que los pongáis De ese De William Y quita vamos La pesta de sobato Por un lado Bueno pues este No lo volveré a comprar No huele mal Pero no me gusta No soy yo De ese desodorante Mirad chicas Este colorete De Essence Que tiene así Un tono Mirad como es Tiene un tono así Rosica No está mal Es un poco Polvoriento Mirad Se queda así Un poco polvoriento Pues mirad chicas Yo esto No lo volveré a comprar Porque me lo puse Una mañana Me lo puse Una mañana Y al día siguiente Tenía toda la cara Llena de granos Yo no sé Señores de Essence Lo que le ponéis Qué componentes llevan Estos coloretes Pero a mí me sienta fatal Ahora estoy con uno De Pierre René Que es buena marca Y es buenísimo Y a mí no me está pasando esto Yo no sé Si todas las pieles No son iguales tampoco Cada persona en un mundo Pues a mí no me sienta bien Habrá otras personas Que sí Pero a mí no Pues este no lo volveré a comprar Mirad Se llama Voy a decir Como se llama Essence Matte Touch Blush Este ahora se lo está poniendo Mi hija Porque yo esto Vamos Es que no me No me lo volveré a comprar Es que me sienta fatal En la cara Pero fatal Bueno Esta hidratante De Pantene Que es para ponerte Las puntas del pelo Esta es buena Cuando te duchas Si no tienes crema O no te pones crema Pues te pones esto Te lo puedes poner Con el pelo mojado O seco Esto es buenísimo Lo volveré a comprar Bueno Pues esta ha sido De las pequeñas cositas Que os quería hablar Ahora vengo ya Con mis productos terminados Vamos a empezar Que tengo aquí dos bolsas Así que tomaros un cafelico Tranquilica Chicas Y tomaros luego en calma Que vamos a empezar ya Con los productos terminados Mirad He terminado Este detergente Lucil gel Lucil gel Mirad Este detergente Es buenísimo Chicas Me lo recomendó María José María Jesús Perdón Él Me dijo que era buenísimo Entonces fui y lo compré Efectivamente Chicas Es buenísimo Deja la ropa de oscura Yo se lo pongo A la ropa de oscura Y también Para la ropa de color Clarita También Pues mirad El otro día Le había unas sábanas De mi hija De la cama Con este detergente Vamos Y le dejó Las sábanas Preciosas ¿Eh? Toda la ropa La negra La roja La rosa La azul Celeste La oscura Vamos Toda clase de ropa Con un tapón Nada más Que le pongáis Chicas Mirad Huele de bien Mirad Yo lo que está muy sucio Lo pongo a 40 grados ¿Eh? Aunque sea de color Carcetines Cazorcillos Toallas oscuras Si están sucias Todo eso lo pongo a 40 Ahora Si es ropa delicada No ¿Eh? Si es ropa delicada Como pantalones Vaqueros Por ejemplo Chandas Todo eso De mi marido Todo eso Se lo pongo A 30 ¿Eh? En un programa corto ¿Eh? De unos 53 minutos Y se lo hago a 30 Y se le queda Toda la ropa Muy bien Con un solo tapón De esto ¿Eh? Y si queréis Ponerle un chorrico De bolvones Que fija los colores El bolvones También Muchas veces Le pongo Un chorro de bolvones A la lavadura Y le pongo Un tapón De esto Y sale la ropa De color Preciosa Con los colores Oscuros Salen más vivos Los colores Rojos Salen más rojos En negro Sale más El color Más negro ¿Eh? Pues os recomiendo Que esto Es buenísimo Para los uniformes De los niños También Le ponéis Un tapón De esto Y un chorrico De bolvones Fija el color ¿Eh? Esto os recomiendo Los volveré a comprar Que es muy Muy bueno Me lo vamos echando Ya aquí En la bolsa Esta Que tengo Aquí De la basura Mira esto Esta lejía Blancura Densa Mira Esta lejía Es muy buena Para blanquear Cuando tenéis Todas ya Por ejemplo Que están Amarillas Con el uso O si las tenéis Mucho tiempo En el armario O por cualquier cosa Se las han puesto Amarillas Pues le ponéis Un La ponéis En un barreño Con un buen chorro De agua caliente Y un buen chorro De lejía De esta O de la otra Neutre O hace Y lo dejáis Toda la noche Y a otro día La enjuagáis bien En la lavadura La laváis Como la laváis Normalmente ¿Eh? Y Y Y Se os quedan Las toallas Preciosas Yo las toallas Blancas Las lavo Normalmente Si no están Muy sucias A 40 Pero si llevan Manchica Y todo eso A 60 Entonces le pongo Dos básicos De detergente Normal De Disson Mismo Y Y Si llevan manchas Pues le ponéis Un poco de Vanish Gold Para blanquear Como son blancas Ponéis un cacito De eso Y Dos básicos De detergente Y mira Os salen Las toallas De limpie Despejar Que es un encanto ¿Eh? Y Esta lejía La utilizo yo Para eso Para blanquear Cosas Que ya las tengo Del uso Las tengo ya Muy feas Muy amarillas Y todo eso Entonces Para eso También vale para Tiene mucho uso ¿Eh? Además lo pone aquí Para quedar esta lejía Y Y para la ropa también ¿Eh? Para la ropa blanca Le ponéis un chorrico A la lavadora Y sale muy bien Y os protege la ropa O sea que Que esta es muy buena Esta es el alillo En carne Que se la ponía A su ropa A su lavado De ropa blanca Y vamos Y me dijo Que iba muy bien ¿Eh? Entonces la compré Yo un día Pero yo a mi lavadora No se la pongo Yo la utilizo Más bien Más bien Pues para Pues para cosas De esas Que os he dicho Pues si tengo Alguna Prenda Muy amarilla Pues para todo eso ¿Eh? Bueno Pues esta Es muy buena Esta la volveré A comprar Es buenísima Bueno Seguimos He terminado también Mira Esto no lo volveré a comprar A mi no me gusta Si alguna os gusta Me ponéis abajo En comentarios Como la utilicéis Porque vamos Un día cogí una Se la pasé Se la pasé A mi espejo De mi cristal De mi mesica De comedor Se me quedó Toda la mesa Empañada ¿Eh? O sea que yo Esto no No estoy muy convencida O sea que no me ha gustado Nada No volveré a comprar Si alguna sabéis Cómo se utiliza Me lo decís Pero esto Vamos Como un buen trapo Y es cristal Para limpiar No hay otra cosa Esto no lo volveré a comprar Chicas Me ha desplaudado mucho Porque todos los cristales Se me han quedado Todos arrolados ¿Eh? Y pone cristales Y espejos Esto no lo volveré a comprar Luego He terminado también Esta colonia De Polo Sur Que huele muy bien ¿Eh? Pues esta si la volveré a comprar Mirad chicas Esta colonia La compré yo por 5 euros Y un día voy a la tienda Y la auténtica La verdadera Vale 55 Con 60 Por ahí ¿Eh? Pero huele igual Que esta ¿Eh? Pues A mi me la vendieron Por 5 euros Encima de todo Me la compré barata ¿Eh? Bueno Pues esta Si la volveré a comprar Aunque no sea la auténtica ¿Eh? Porque huele más bien que no Bueno He terminado también Estas cápsulas ¿Eh? Estas son del día Y pone que son compatibles Con la cafetera Espreso Espreso ¿Eh? Yo que tengo una capacitera Espreso Entonces mirad Compré Estos paqueticos Para probarlos ¿Eh? No están mal A mi me gustan ¿Eh? Esta si la volveré a comprar Sale bueno el café Bueno Bueno He terminado también Este ambientador De lavanda Mira este si lo volveré a comprar Que venían dos vasicos Que ya lo he gastado He fregado los vasitos Y todo Este lo volveré a comprar Buenísimo Chicos Lo recomiendo 100% Ay perdón He terminado también Esta colonia De sí Que tiene un olor Múrbita dulce Y cuando me la pongo Es como Es un perfume Se te queda la lavanda Todo el día Y es buenísima Esta si la volveré a comprar Chicos He terminado también Este vernel Huele muy bien Tiene un olor Riquísimo Cuando se lo pones así A las toallas Te deja un olor En las toallas Vamos Que la atiende Y no se va Estos Estos olorizantes Son buenos Este es que lo compro yo Porque a mi hija Le gusta Entonces Para su ropa Y uso Pues se lo compré Para ella Porque le gusta Llevar buen olor En la ropa Las camisetas Y todo eso Y un día Digo Voy a echar solo A las toallas Así Unas que tengo yo Ahí Que no son de algodón Que son Toallas Más bien Cuando yo me casé Que estaba ya La fibra Muy desgastada Mirad Las metí a 30 Le di 50 minutos O así O 53 minutos Le eché Detergente Y le puse Y le llené el cajetín De visualizante Porque puso Y salieron las toallas Y salieron las toallas Con un olor Que pa' aquí Pero es que Luego seguía oliendo Esto huele muy bien Además Estos de Berner Son buenos Lo que pasa es que Yo a mi ropa No le pongo Porque yo Ya os digo Que no me lo puedo poner Ni a la toalla De mi cara Ni nada Que tengo alergia Pero Si queréis comprarlo Chicas Lo aconsejo Este buenísimo Compradlo Bueno Por aquí también Salen más cosas Chicas Tomaros un café Que os vais a cansar Esta tarde De producto Madre mía Yo no sé Como compro tantas cosas Bueno Es que como está aquí Mi hija pequeña Pues ya somos cuatro Y entonces Pues necesitamos más cosas Y se gasta más también Bueno Pues mirad También Este shampoo De Herbal Essence Que es muy bueno Que huele a rosas Mmm Tiene un olor Este siempre lo compro Y lo recompro Vamos Es que me encanta Este me gusta muchísimo También Mira chicas Ya llevo la bolsa llena Ya Bueno Seguimos He terminado también Este detergente Este detergente Stiff Que va muy bien Para la ropa blanca Eh Para ropa de color No chicas Para la blanca Es que la ropa de color Aunque sea clarita La deja un poco Blanquecina Eh Aconsejo que solamente Se la pongáis A la ropa blanca Está buenísimo Y tiene un olor Que esto Que esto lo repito Siempre Y de tisán También Bueno Seguimos He terminado También Este armoniaco La salud Que es muy bueno Eh Que yo lo utilizaba Para limpiar azulejos De mi cocina Con agua caliente Le ponía un buen sorro De agua caliente Al caldero Y Le metía la galleta Eh Esas amarillas Que hay Que son para Los azulejos De la cocina Y la escurres Bien, 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 bien Bien, bien Se la pasas Y luego lo secas Eh Y este es bueno Este de la marca La salud Este me gusta Lo volveré a comprar He terminado también Este gelbo de milk De la toja Este de aguacate Mira, esto tiene un olor Mmm Me encanta Me gusta mucho, chicas Mmm Como huele Este te deja un olor En el cuerpo Compradlo, chicas Y chicos Que está muy bien Me encanta Bueno, he terminado también Esta botellica de vino De fino a correderas Que está muy bien Para los guisos Y las salsas Eh Yo aconsejo Que le pongáis vinos buenos No os pongáis vinos de esos ácidos Porque los es la comida más ácida Y con estos no, eh Bueno, pues este lo volveré a comprar Me ha encantado Este me gusta Me gusta Me gusta Seguimos He terminado también Esta botellica de aceite de girasol Eh Yo lo gasto para freír Mi hija le gusta Para freír las patatas Pero cuando frío patatas Yo le mezclo de este y del otro Un poco Y le frío las patatas Eh Para que no salga tan fuerte También para los bizcochos Va muy bien Salen más suaves los bizcochos Este es Lo que comiendo Lo volveré a concentrar Es que lo compro Bueno He terminado también Esta cremita Hidranorme Que por aquí sale el frasco Está cortado Por aquí saldrá el otro trozo seguramente No, por aquí sale Miren Esta es buenísima Esta me la mandó a mí La especialista de la piel Y me la llevo poniendo ya Un montón de años Y no cambio Es que no me va ninguna crema Chicas Nada que esta Y entonces la repito La repito Y no la vuelvo a comprar Siempre la misma Porque me va Estupendamente Ninguna crema Me deja la cara como esta Miren Me deja un brillo en la cara Bueno chicas Y chicos Si os ha gustado Le dais al like Y os suscribís a mi canal Le monde de Gachi El mundillo de Gatti Bueno adiós Y hasta la próxima